ahora prácticamente hace unos años me robó también pero pero ahora que se llevó mucha mercancía se llevó toda la tarjeta se llevó los celulares de la hija mía que tenía una tienda de celulares la de mantelosa la llevó todos los celulares bien caro y un sinnúmero de cosas dinero efectivo que yo he dejado un dinerito para comenzar a trabajar se lo llevó también se llevó la carga registradora con todo se llevó muchos cheques se llevó la plata toda la plata que estaba toda la factura de cobrar muchas facturas de cobrar que estaba sin notar y se la llevó y un sinnúmero de cosas que todavía uno no ha hecho un inventario como debe ser pero esperamos a dios que demos con el tipo que no hizo este daño con la seguridad usted tiene seguridad aquí pero no respondió si pagamos una seguridad una seguridad prácticamente uno está pagando la seguridad estamos prácticamente pagando la que muchas veces lo enganchan y no no depuran de donde bien como que cuáles son sus formaciones estamos prácticamente pegados desde parda a la pared prácticamente porque uno no sabe en qué momento le toca a uno qué tiempo más o menos duraron dentro del negocio ellos buscando y robando se tiene un estimado yo pienso que duraron por medio de una hora y pico dos horas aproximadamente mochando la cámara mochando aquello penetraron por la parte del frente si por la parte del frente nos partieron la puerta principal la puerta bajando el nombre completo Juan? Juan Paolo y no vedas como está la palabra la palabra la palabra es que despiertas de una vez lo que te quede la cámara después le dicen eso que lo hacen que tú lo ves pero es vital es vital vamos aquí la compitan como si alguien no tiene seguro con jabalía que eso es lo que vale mas cuatro años no, 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 es lo que vea ahora y adelante tu sabe que aqui esta todo aqui esta todo cojido con la de adelante la de adelante adelante en la cama de adelante ya se pusieron no, no, eso no ellos se metieron por allá después se ve que me cogen todas las cajas se meten todos los bolsillos después se va a la caja de la roja se le lleva a la caja con todo la cara, eso me está dando tal cofete una caja pero entonces yo ahí, ese es el mismo yo la tengo en boca y es uno solo yo la tengo en uno solo a él, a él tú verás, ahí se mete después por ahí se mete cuando yo no sé, papá ya pagó muy que no sé, ahí va por aquí la práctica, la niña, la niña de todo, 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 todo todo, todo, todo todo... tú no... yo no sé